Bien amigos de Estrellas del Jaripeo, en estos momentos vemos que las chinas están haciendo la presentación de los jinetes. Esto es algo muy tradicional aquí en nuestra tierra, el estado de Michoacán. Aquí al centro del ruedo le pedimos a usted por supuesto que nos acompañe con el aplauso correspondiente. Señoras y señores, al centro del ruedo, venga el aplauso fuerte para Chispi de Guanajuato, fuerte el aplauso para él, viene a buscar la suerte, al centro del ruedo. Deseándole la suerte también a este jinete. Se va en el número 12, en el 12 último, este es de Chinello y es el veloz. Si bien amigos de Estrellas del Jaripeo, bueno pues nos vamos con la primera jugada de la tarde. Desde la salida, bueno este súper torazo, llevó desacomodado a este jinete. Aquí se llevó tremendo porrazo, al parecer el jinete está muy golpeado. Hay que ayudar a este jinete ya que pues acaba de hacer una monta en los lomos de este animal que es el aduanal. Un toro, un toro la verdad, fuera de serie. Ahí el jinete está haciendo su bajada, se abre este cajón de las emociones, los sustos, los fracasos, los triunfos y las derrotas. Ahí el toro que sale a vueltas del pretal ya se le fue hacia atrás, pero el jinete con sus manos metidas en el pretal, bueno pues está tratando de enderezarse, de buscarle la vertical a este animal. El jinete pues vemos que trae una pierna, su pierna derecha la trae prácticamente colgada, ya que al estar de lado, bueno pues no puede acomodarse ya que es un toro chiquito. Ahí el toro se pega a los tubos, eso le ayudó al jinete. Desde aquí estamos viendo que el jinete, bueno, lo comentábamos, agarró el pretal. Es un pretal que no tiene pues la forma de apretar. El toro pues con sus vueltas hizo por él, ahí no sin antes no salvarse de una leve trillada. Afortunadamente no pasó a mayores, no tiene más consecuencias eso. Aquí estamos viendo este animal de casta, un animal muy bravo. Todo por moviarse. Bien, pues ya estamos con la siguiente jugada de compromiso. Aquí estamos viendo que ya el jinete pues está metiéndole la mano al pretal. Vemos que es un toro que está algo chiquito, el cajón está algo grande. Aquí estamos viendo la salida de este animal que sale largo. Ahora empieza a las vueltas el jinete, ahí con su mano metida en el pretal buscando la vertical. Desafortunadamente le sacó la mano, le sacó la mano cuando el toro empezó a arreciar en esas vueltas impresionantes. Vaya pujanza de este animal. Eso, eso no se debe de hacer. El hecho de que usted lleve la mano metida en el pretal. Bueno, pues eso, cuando es un toro vueltero, pues a los jinetes le sirve de apoyo. Ahí el toro, vimos que arreció a las vueltas el jinete, le sacó la mano al toro para tratar de equilibrarse. Y desafortunadamente, bueno, pues el jinete en esta ocasión se fue a morder el polvo y le tocó bailar con la más fea. Música 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 Cuidado ahí, tratando de defenderse, buscándole el toro, cuidado, cuidado, se va el testús, tremendos golpes, aguas, aguas, aguas. Música Ayole, lo hay al jinete, cuidado ahí el jinete. Música 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 ¡Gracias! Un saludo para toda la gente de Inglewood, de parte acá a la gente de Taparacua, San Juan Arias, Alfredo González, Rafael González, José Luis González de Inglewood. Un saludo acá de Juanequeo de Morales, para toda la familia González. Abel y todos mis hermanos, que se la pasen bien, ellos todos allá. Estoy en Juanequeo, en un jaripeo. Se nos encargamos. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.